Ha ganado River, señoras y señores. River se metió en la semifinal de la tan soñada Copa Argentina. Un pasito más cerca de lo que queremos que es la Copa Libertadores 2017. River ganó 3 a 0. Un resultado abultado para lo que fueron esos 90 minutos. 90 minutos en los que hemos sufrido luego del temprano 1 a 0. Vamos a repasar los goles, Fede, si te parece. Convirtió a Druzzi una vez más al principio. Luego del 2 a 0, Arsura. Arsura de cabeza, un gol calcado al primero y terminó liquidándolo Lucas Alario. Hubo puntos altos como el Pity Martínez. Las 3 asistencias, los 3 pases-gol fueron del Pity Martínez. Los dos primeros, córner calcado, decíamos recién. El tercero lo asiste Alario con el partido ya sobre la hora. Lo cierto es que River ganó. River se metió en la semifinal de la Copa Argentina. La cual todavía no tiene ni fecha ni sede. Se estima que sea a fines de noviembre. Y el rival será o San Lorenzo de Almagro o Gimnasia y Esgrima de la Plata, que eliminó a Racing en cuartos de final. Habrá que esperar. Vamos a elegir a la figura. Yo quiero que la gente del Facebook Live los va a ir leyendo. Elijan a la figura. Pero no quiero que solamente me digan quién fue la figura, sino que me digan qué sensaciones tienen. Si están felices con la victoria. Si están preocupados porque creen que River no jugó bien y quizás el resultado maquilla un poco ese mal juego de River. O creen que no importa nada y la alegría de hoy hay que salir y el fin de semana no empieza ahora. Bueno, ¿quién fue la figura y sus sensaciones? Como por ejemplo, Fede. El Pity Martínez. Sin lugar a dudas. Figura el Pity. Tres asistencias, no las pone cualquiera. Jugó un partido muy inteligente y le dio la apertura y claridad del juego a River siempre. River tuvo un partido que me imagino que todos lo vimos, pero al que no lo vio o al que no lo recuerda, fuimos a jugar sin Nacho Fernández. Sí, sin D'Alessandro. Fuimos a jugar sin D'Alessandro. Se lesionó Rossi. Entró Domingo por él. Se lesionó Maidana. Sin defensores centrales. Andrade no estaba funcionando y more entró D8. Así todo River gana 3-0. Respecto a las lesiones de Rossi y Maidana, todavía no se sabe la gravedad de las mismas. Porque hay gente preguntando ya si el domingo van a estar contra Arsenal. Todavía no se sabe. Rossi tiene una esguinza de todillo, por lo cual no creo que esté el domingo. Maidana se supone que salió por precaución. Habrá que ver, porque es un puesto donde no hay reemplazo ya que ya saben la historia de Lolo. Pero bueno, entonces Pity Martínez, ¿cuál es tu sensación? Me parece que River no jugó bien, pero sin embargo supo ganar el partido, obviamente porque lo ganó. Pero sobre todo, es más, si tuviese que elegir una figura del equipo, elegiría directamente a D'Alessandro. Me parece que leyó bien el partido y supo regularmente. Y tuvo que armar un rompecabezas complicadísimo. Es que realmente, es como cuando vos jugás al fútbol manager y de golpe se te rompen todos. Y decís, bueno, ya fue, pongo a este 5 a jugar de 2. Y este acá, vemos que sale. Me parece que lo leyó perfecto el partido, las cosas salieron. River no estuvo tan complicado, no es que Unión... No, pero hubo un minuto donde River no hacía pie y daba la impresión de que se lo podían empatar. Y Role tuvo ese tiro libre al travesaño. Se lo empataban, después Unión iba todo atrás a buscar los penales. Sí, sí, sin ningún tipo de plan. Hablamos de Colpiti Martínez y mi sensación hoy es de alegría. Yo hoy estoy contento. Mariana en frío te lo analizo. Hoy estoy contento y déjame disfrutar que me metí en semifinal. No, hoy ganamos un partido muy complicado a priori y que se complicó más todavía y estamos en la semifinal de la Copa Argentina. Quiero leer los comentarios de la gente que digan quién fue la figura y sus sensaciones. Estoy contento, estoy triste, estoy preocupado. Bueno, por ejemplo, Carlos David de Trinidad, vamos River, que jugando mal igual ganamos. Faltan dos partidos para el objetivo. En línea con lo que decía yo recién, Iván Mario Meneguzo se agarra el presente. Más minutos para Arsula. Y de ahí, ahora que Joaquín convirtió. Sergio Borges Méndez, a River le falta un poco, pero la figura, el Piti Martínez y Alario volvió al gol. Eso es bueno y clave porque ya el festejo del gol de Alario te lo demuestran callado. Estaba muy abajo de moral el Pipa. Conseguir un gol ahora puede llegar a levantarle el ánimo justamente. Sí, mismo él cuando termina el partido, Alario habla con la prensa y, entre otras cosas, dice que fue muy importante para él marcar un gol. Porque justamente ya llegó un par de partidos sin convertir y, en palabras de Alario, eso me hacía preocupar al pedo. Lo cual, es más, la jugada del gol es muy extraña, en donde él se queda reclamando una falta, se se entiende completamente de la juega. El golpe de Druzzi le del pase termina definiendo. El Piti. El Piti, perdón. Estás con Druzzi hoy, ¿eh? Sí, lo tengo acá. Fernan Ciri dice que no, que no jugó bien, tiene que recuperar el buen juego y que para él Mora tiene que ser titular. Hoy entró Mora, entró bien. Mora, para mí, lo que deberíamos rescatar de hoy es que, si bien Mora, como habíamos hablado en la previa, viene de meses de rendimientos bajos, hoy se vio una variante extra de Mora, no como delantero, sino como opción por el lateral, que Andrade, lo hablábamos el otro día, es bueno pero no tiene explosión. Sí, hoy no anduvo bien. No, no tienes explosión y no hay variante de Alessandro, quizás Mora pueda ser una opción más. Sí, me meto en el live y leo los comentarios de los hinchas de River. Volvió Iván Meneuso, el que dijo que quería Arsura. Bien, aclara, no es porque convirtió, juega bien y no lo tienen en cuenta. Es verdad, estaba a 100 minutos y hoy logró jugar. ¿Quién más? Gabriela Ledesma, aguante el aguante, la hinchada no falla, ni calla que no falle el equipo. Es verdad, el apoyo de la gente creo que fue importante hoy también en Mar del Plata. José Kuki Mendoza, el Piti figura, dio los tres pases gol, vamos River. Es verdad, el gran asistidor de River hoy fue el Piti Martínez, que anduvo bien, algo que le reclamamos en otros partidos, que tiraba centros a las nubes. Hoy fueron espectaculares los centros del Piti Martínez. Alfredo Tolava, qué grosso al ario, parecía que no entraba la pelota por la forma que le pegó. ¿Qué más? Diego dice, le falta a River, quisiera verlo contra un equipo grande. Bueno, próximamente vamos a tener la oportunidad de verlo. Sobre todo si, hablando netamente de Copa Argentina, si los pronósticos se dan como uno espera, el rival en semifinales más probable es San Lorenzo y creo que no hay prueba más difícil. Sí, el rival más probable de San Lorenzo era Racing y sin embargo terminó sin la gimnasia de Grima de la Plata. Sí, claro, los partidos... El rival más claro nuestro iba a ser Estudiantes y terminó siendo Unión. Hay que ir paso a paso en una copa traicionera, por decirlo de alguna manera. Sigo leyendo, Miguel Ángel Antonio Reynoso. En la semifinal, bueno, Miguel Ángel hoy se va a dormir, pero de la cabeza. En la semifinal goleamos dibujando y pasamos a la final y el resto ya lo sabemos, River campeón. Está muy entusiasmado Miguel. Todo encapsuló, muy arriba el muchacho. Sí, muy bien. Me gusta la emoción. Antonio Lima, qué lindo ser de River. Axel Emanuel, vamos River para los bosteros. Joaquín González, Arzura y Domingo cambiaron el partido. Ese tiene que ser el mediocampo. Moreira flojo, flojo, viene de partidos flojos. Vamos por partes. Sí. El paraguayo es verdad. No solo viene por partidos flojos, sino que arrancó muy arriba. Sí. Moreira con nosotros, con los hinchas de River, arrancó con la bala muy arriba porque la descosió a los primeros partidos. No esperábamos nada. Exacto. Les dio de todo. Le faltó solo el gol. Creo que está haciendo partidos de cinco puntos y para nosotros se nos cayó todo. Claro, un tipo que metía ocho por partido. Dice, Arzura y Domingo en el mediocampo. ¿Lo está limpiando a Poncio, Joaquín González? Yo no lo veo así. No, yo tampoco. Además, tampoco lo vi. Si bien Domingo solventó la necesidad de hoy, no lo vi tan bien a Domingo. Sí, Arzura, sobre todo en los minutos finales, cuando River logra calmarse y Mora se empieza a abrir por la derecha y se armó la asociada Mora Moreira por derecha, Arzura lo vi muy seguro con la pelota, muy tranquilo con la pelota. Saludos para Luciana Largosta que desde Catamarca le hace el aguante a River. Gonzalo Correano ni por River sabe jugar finales, que venga cualquiera. River campeón. Este está con el anterior, que estaba en Caps Lock festejando. Leandro dice, los equipos chicos te hacen mejor partido. Estoy de acuerdo que son partidos cerrados, complicados con los equipos chicos. Para mí Unión fue de lo más débil que vi hoy. Sí. El Unión de hoy fue de lo más débil que vi en este semestre contra River. Sí, no hubo ningún tipo de idea de juego. No, por eso quizás es más preocupante el decir, che, no sacabas diferencia, estabas uno a cero y te podrían haber empatado. Sí, tal cual. Ahí sí está la alarma, que es lo que dije yo. Yo hoy me voy contento, mañana en frío te analizo las fallas. Y además River una vez más vuelve a solventar como figura del partido. El arquero rival Nereo Fernández estuvo, sobre todo en el sueno tiempo, recuerdo un barmano de Ruizzi, una Moreira, una Mora. Sí. Otro dato destacable, batalla otra vez Valle Invicta. Sí. No es un dato menor. No. El arquero de River que cada vez empieza a agrandarse más, eso es bueno. Martín Nicolás Jalinski, desde Israel, está siguiendo a la líder, la gente que sigue al millonario de todos lados. ¿Quién más? Santiago Rojas. Hay que darle más rodaje a Arsura. Doble 5 con Poncio. Lo mismo opina Leandra Joaquín Montaña, dice Poncio y Arsura. O sea, bueno, esta lesión de Rospar, todo indicaba de que de golpe el tánden iba a ser Poncio-Rossi. Sí. Hoy Rossi tuvo un primer tiempo, 5 puntos. Quizás analizable desde el punto de vista de que sale lesionado, o sea, que estaba con una molestia. Bueno, yo creo que en medio campo Poncio-Rossi o Poncio-Arsura es una buena alternativa. ¿Qué más? Saludos a María Esther Córdoba, que está ahí prendida con nosotros. Alfredo Tolava, el piti, jugó muy bien. Alario tiene que abrírsele. ¿Qué más? ¿Qué más? A Manuel Roldán. Lo importante es ganar, pero se debe jugar mejor. Desde Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Estamos analizando la victoria de River frente Unión de Santa Fe. Le recordamos a la gente que, por Copa Argentina, se va a enfrentar a Gimnasia de Grima de la Plata o a San Lorenzo de Almagro. Cede a definir fines de noviembre. Fecha también a confirmar. ¿Qué más? ¿Qué más? Santiago Robledo. Rossi no muestra que está a la altura de esta camiseta. Le falta mucha personalidad. Rossi no había entrado mal frente a Atlético Rafaela. No, son sus primeros 90 minutos. Y hoy tuvo un primer tiempo flojo, lesionado. Sí, que es un condicionante. No le caería tan encima todavía, pero bueno. Del mismo modo que tampoco podíamos criticar a Arsura o decir que Arsura es un jugadorazo, porque lo vimos realmente poco. Sin nada, no vimos nada. No vimos nada, Arsura. Edgardo, bueno, Batalla necesita más tiempo, hay que tener paciencia, estamos de acuerdo. Bruno Buseguín también habla, le tengo fe a Batalla, pero por ahora es más inseguro que el conurbano. Bueno, ingenioso los hinches de River. Anduvo bien, Batalla. Hoy en el primer tiempo tratabilló una salida. Y en el segundo tiempo hubo una acción que tranquilamente podría haber sido que era libre y amortización, era falta. En la redacción, en cuanto sucedió, no pasó nada. No, no, no. No, dijimos, nos acordamos de la falta de Neuer, de Higuaín. Bueno, si esto es Fau, Neuer tiene que estar preso. Cuando vimos la repetición, agachamos la cabeza y seguimos trabajando. Sí, hacía. Absolutamente nada. Seguimos leyendo los hinchas de River, que hay una tendencia. La tendencia es que el Petey Martínez fue la figura. Sí. Y la otra tendencia es que están alegres. Estamos todos contentos, estamos todos felices por este pase a la semifinal. En Sondaluz, el Petey se vistió de piscu. Sí, sí. Yo lo que opiné, mientras estábamos terminando de cerrar la opinión del partido en Twitter, es que hoy el Petey se puso la 10. Sí, claramente. Fer Montenegro probaría con Nacho cuando esté bien. Poncio Rossi Pitti es el medio de River. Lo limpió Alessandro. Y Andrade. Sí, bueno. Vamos con tres delanteros. Emanuel Anastasio, saludos para él. Diego Jiménez también, haciendole la guante a River, el hincha de River, que palpita la semifinal de Copa Argentina. El Pitti fue lo mejor de hoy en el partido. Jorge, desde Mendoza, dice esto. Fidel Mir hace un análisis extensivo diciendo vamos River, la concha de la lola. Muy bien, vamos. ¿Por qué no juega la rondo? Pregunta Fabián Junco. Bueno, la rondo no juega, primero porque estaba lesionado. Hoy fue su posibilidad de volver. Y Gallardo tuvo dos cambios obligados. Y el partido no estaba para rezar. Y el partido no, claro. El tercer cambio me parece bien mover a un tipo con más dinamismo, con más movilidad, que la rondo, que quizás la rondo es un 9 por 9. Sí, exacto. Lo tendría que haber sacado a Lario y a Andrade tampoco. Andrade todavía, que es algo que hay que recordar y que hablamos bastante seguido, más allá de si tiene o no explosión, si es bueno o no con la pelota. Es un pibe. Y los pibes, 90 minutos. Fidel, que hace un ratito leí un análisis extensivo de Fidel, dice que en la final quiere con Boca tener relaciones, básicamente, ¿no? Es lo que queremos todos. Carnales. Es lo que queremos todos, Fidel. Pero hay que ver, porque ellos por lo general abandonan, dudo que quieran terminar el acto. Primero hay que llegar. Primero hay que llegar, abandono precoces. ¿Qué más? Kevincito dice, no jugó bien River, Marcelo David, vamos River, esta copa la ganamos nosotros, aguante el millo. Lalo Córdoba antivoca a morir, se declara él, el hincha de River festejando. La victoria de River por 3 a 0 frente a Unión de Santa Fe en un Minela que explotaba de gente. ¿Qué más? Hernán Carrera, saludos a Barbeta, derramos Carp, Diego Restier, y los delanteros la tendrían que pasar y o terminar todas las jugadas. Es lo que opina él. Ferra Montenegro, D'Alessandro de 8 no le gusta, por eso lo limpio. Ah, es el que había limpiado a D'Alessandro en medio campo. Si jugaron en el medio, tres cuartos aguantándola y metiendo pasas a los delanteros, puede ser, pero D'Alessandro no me convence. Es lo que hablábamos un momento de lo que le pedía Gallardo, ¿no? Le está pidiendo a D'Alessandro quizás algo que lo supera físicamente, sobre todo. Sí, en el I de vuelta seguro, pero en lo posicional, yo por lo menos en la parte ofensiva, a Gallardo, a D'Alessandro lo veo cómodo en la posición de extremo, cerrándose hacia el centro, aprovechando la zurda, el centro venenoso. Por lo menos en el Monumental se le ve muy cómodo con eso en la fase ofensiva. Fabián Junco pregunta ¿qué pasó con Denis Rodríguez? Con Denis Rodríguez, nada, fue expulsado contra Patronato, por eso no tuvo la posibilidad de jugar contra Rafaela y hoy no fue convocado. Claro, sí fue un amor de verano Denis Rodríguez. Ah, bueno, ya va a volver, ya va a volver. Fabio Juárez de Tucumán pide Gallardo para la selección. ¿Vamos a quemarnos? No, no lo sabíes. No abivemos al técnico. Sí, no. Ramón Oliveri patea el tablero y dice yo creo que el mejor fue Driuzzi y la sigue metiendo, el medio necesita más marca, por eso mejoró. Partidazo de Driuzzi. Buen partido de Driuzzi, para mí, tres asistencias contra un gol matan las tres asistencias del Piti Martínez, por eso que me quedé con el Piti Martínez como figura, pero me gustó el partido de Driuzzi. ¿La ronda para cuándo? pregunta Marcelo David. Y bueno, quizás el fin de semana tiene su oportunidad. Sí, la ronda recordemos estaba lesionado, esta semana jugó en reserva, que había estado en el banco, es una buena señal de parte de Gallardo que realmente está usando la reserva como un banco de pruebas para el primer equipo. Andrés Leandro Batista dice, ¿la de batalla fue falta? Sí. Dice, zafamos ahí, para mí era roja y último recurso, tenemos que estar atentos en la defensa y más ahora con los lesionados. Para mí era falta, coincido con Andrés, no sé si era para roja, no está más la ley del último recurso, no existe más esa regla, por lo cual no sé si era para roja, porque hay que ver si cerraba algún otro jugador. Había, sí, si ves la acción había jugadores ya casi pisando. Pero falta, era falta seguro, amarilla también, seguro. Matías Arrieta pregunta y Lolo, anda planeando las vacaciones para negro, porque Lolo tiene seis meses más seguro parado. ¿Qué tiene Maidana? Pregunta Nicolás Gallo, por lo pronto una contractura, habrá que ver que lo que pasa es una molestia y salió por precaución, habrá que ver si llega o no para el partido del fin de semana. El domingo en Sarandí, contra Senal, sin visitantes como ya sabemos. Horacio Daniel Pérez, Genio Driuzzi, Nicolás Quiroga, partido durísimo, por suerte ganamos pero hay mucho para corregir, vamos River, se sigan prendiendo los hinchas de River, contentos, quiero disfrutar el pase a las semifinales de la Copa Argentina. Costó. Costó, estamos a dos partidos de la Copa Libertadores. Sí, y de sumar un título más. Eduardo Correa pregunta si seleccionó Mina. Mina en imágenes de los últimos minutos del segundo tiempo se vio clarito en la repetición que en un momento va caminando cuando la jugada ya está lejos del área de River y se toma la parte de atrás de la pierna derecha esperemos que no sea nada. No, a priori no sería nada más que... Imagínos un calambre, una contractura en el momento. pero nada hay que preocuparse esperemos. Pregunto, Horacio Daniel Pérez si lo vemos al Chori en este equipo. Sí, yo al Chori en todos los equipos que me digas. ¿Qué más? Rosy, ¿qué lesión tiene? Pregunta que vincito, es guince de tobillo. Le tienen que hacer estudios para ver la gravedad del mismo. Antonio Bernat también para Alan Villarreal. River, te amo, sos mi vida, dice Adriana Smith. Quiero dedicar este triunfo a una amiga que está cumpliendo años, Karen, dice Fabio Juárez. Buen partido, Fabio. ¿Qué les cumple, Karen? Ramón, la gente del Facebook Live a Ramón Antonio Aguilera van a contestarle fuerte. El Pitti no me gustó. Bueno. Ah, no, no, el Pitti no me gusta. Está bien. Ah, ok, es algo continuo. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Últimos mensajes que voy a leer. ¿Quién reemplaza a Maidana si tiene que salir? Pregunta Enzo. Poncio. Sí, o alguno de los pibes. Sí. Kevin Civile, habrá que ver, pero puede ser que Poncio y por eso Arsura pase al mediocampo. Sí. Esa alternativa, como terminó, y River, básicamente. Marcos Ariel Palacio, vamos Millo, alentemos siempre. Bueno, señores, ha ganado River. River se metió en la semifinal de la Copa Argentina 2016. Este desafío que tiene el millonario para jugar la Copa Libertadores, nada más y nada menos. Hay que ganar la Copa Argentina para jugar la Copa Libertadores del año que viene, por eso es tan importante. La semifinal será fines de noviembre contra Gimnasia de Grima de la Plata o San Lorenzo de Almagro que se enfrentan el 16 o 17 de noviembre, todavía no se sabe, para ver quién enfrentará al más grande. Por lo pronto el domingo River Plate estará jugando en Sarandí a las 20 horas por el campeonato local, campeonato donde estamos ahí arriba, estamos terceros con 14 unidades, por eso es tan importante el partido del domingo para seguir por la brecha de las victorias sin público visitante lamentablemente. Nos leemos en la página millonaria.com Muchas gracias hincha de River por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.